1, 2, 3, 4 Veo, veo a dónde estás Veo, veo qué linda te ves Sabes en qué mundo tú estás Pero ves cosas que nunca nadie ve Doy la vida por nosotros dos Mucho en espera de este amor Cambio mi vida por esta emoción Sabré que estamos juntos Y jugando hasta el amanecer Por nosotros dos Por nosotros dos Doy la vida por nosotros dos Yo te dejé un lindo lugar En el que siempre tú me encontrarás Doy la vida por tu amor Te deseo todo lo mejor Doy la vida por nosotros dos Soy en espera de este amor Cambio mi vida por esta emoción Sabré que estamos juntos Y buscando sueños por ayer Por nosotros dos Por nosotros dos Doy mi vida por nosotros dos Ya termino